Muchísimas gracias al Ministerio de Seguridad y Justicia, Jefatura de Policía, por la adquisición de la unidad Cero Kilómetro, que viene a complementar el trabajo que ya se viene desplegando en terreno, conforme a la directiva que tenemos precisamente. Tenemos una jurisdicción amplia desde la localidad de Toyoche, que es una localidad que ya va a limitar con resistencia Chaco, hasta la localidad de Límite Contunal. Tenemos muchas zonas de fincas, muchas zonas de pequeños productores, que no va a venir bien para recorrer. Lo veníamos haciendo, pero ahora vamos a tener un mayor despliegue en todas estas partes, en todas estas zonas. También asistimos a las escuelas de campo, las escuelas rurales, los vamos acompañando. Y toda actividad que tiene que ver con estos lineamientos, ¿no? Trabajamos en materia delictiva, hemos logrado reducir el delito acá en la ciudad, en base a la estrategia previamente planificada, ¿no? Así que, bueno, agradecido nuevamente por esta herramienta de trabajo que redundará en bien de la comunidad. Se trata de unidad cero kilómetro, que la incorporamos al parque automotor de Joaquín M. González, en el entendimiento de que, en base a un estudio previo, nosotros advertíamos la necesidad de una mayor cobertura en lo que hace a movilidad. Esto no se agota acá, ya tenemos pensado, estamos haciendo un relevamiento sobre las necesidades en cuanto a puestos fijos, para ver de qué manera seguimos brindando seguridad en un contexto económico y social muy complicado, que repercute significativamente en lo que hace a la labor del Ministerio y, concretamente, de la Policía y la Provincia. También tenemos que destacar de que estamos en contacto permanente con las autoridades federales. Deben saber de que acá en Joaquín M. González se va a establecer un nuevo escuadrón de Gendarmería Nacional, con 300 integrantes, porque el flagelo de la droga también nos preocupa y sobremanera, y vamos a seguir en este camino que nos hemos empeñado, de dar una lucha sin cuartel en contra del narcotráfico, porque no podemos dejarnos vencer por las fuerzas del delito, y tenemos que, en algunos casos, anticiparnos, y en otros casos, combatirlo y reprimirlo.